Buenas, buenas señores y señoritas, ¿cómo estamos? Soy Dogerman, bienvenidos a su canal de información con Swag. Acaban de anunciar finalmente, pues como yo ya les había dicho, los que miran mis videos ya saben, que el juego iba a salir en julio, y ahí lo dice, julio 2015, no sé por qué chingados no me hacen caso. Pero bueno, vamos con la pinche información, la única imagen que filtraron fue esta, como la podemos ver no dieron muchos detalles, pero se filtró la información finalmente, ya sabemos de qué trata un Killet, ya sabemos quién es el personaje principal y todo eso. ¡Quédense aquí, sintonizando! Primero vamos a conocer al personaje principal, el principal se llama Joe, este sensual amigazo de aquí, este reco, miren lo que pasa si muevo el mouse, o sea, para arriba, miren cómo se hace para atrás, incluso tiene eso, mira, incluso tiene esa animación, qué bonito un Killet, qué bonito, ¡wow! Bueno, Joe, señores, este es Joe, es el personaje principal, es una de las fuerzas, está en las fuerzas especiales de los Estados Unidos, el tipo este es un militar que trabajaba, trabajaba porque ya no creo que trabaje, en un grupo llamado The Wolf Packs, quién chingado sepa qué significa Wolf Pack, según yo son los lobos algo, digamos que se llama el equipo lobo, sí, era un comandante o es un comandante, quién sabe, no, o sea, ya después, era un comandante que le salían muy bien las misiones, muchos éxitos, pero desafortunadamente algo pasó y ahora pasó algo horrible y resulta que Joe será un tipo que buscará la forma, o sea, buscará la forma de intentar sobrevivir sin su equipo, sin saber nada de la infestación y tener que buscar un lugar seguro para comenzar, pues, a pelear, o sea, esa es la poquita información que nos dan al respecto, es una retrospectiva, me encanta que no den información de que, ¡ay no, tiene 20 años, tiene... y que le gusta la pizza! No, o sea, nos cuenta de dónde viene, qué hace y todo eso, muy bien, es un militar, es un comandante, por lo cual sabe usar armas, sabe... Espero, 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 en serio, espero que vuelvan los Quick Attacks, los que jugaron The Trigger 1 saben de lo que hablo, es donde el zombie te agarraba y tú te tenías que soltar rápidamente, yo creo que va a haber eso, yo creo, ojalá que lo vuelven a retomar, es bastante bueno, como saben, el juego solamente va a estar disponible para portables, señores, lo siento para los que no tienen una consola o una consola, para los que no tienen una tablet o un celular, yo voy a desinstalar The Trigger un rateto para comprar un kill-ed y ver cómo es el juego, o sea, no voy a poder grabar, pero vamos a ver, aquí lo que nos importa, señores, ¡los enemigos! Ya sabíamos que se desbloquearon dos, por decir así, y veamos lo que dice el sheriff, mírenlo, qué sabroso, qué hermoso, qué rico el sheriff, bueno, dice, tiene una habilidad especial, se llama Shockwave Punch, que significa, watch, baby, a babosos, significa que este sheriff va a golpear el piso o golpear un lugar y va a crear una expansión de daño alrededor, es de cuenta que él golpea el suelo y el suelo va a tronar o retonar y si estás cerca de ese radio vas a ser dañado, y obviamente mientras más cerca estés de él, más duro te va a dar, ¿ok? ¿ya con eso? Bien, debilidad, señores, dice que, dice que debilidades, dice que es muy difícil, es muy difícil que te pegue, o sea, es muy difícil que te pegue, como que va a ser rápido, pero al momento de atacar como que no te va, como que te va a dar tiempo para que corras, o sea, hasta eso es ordenado el tipo, o sea, te va a dar tiempo para que te alejes y luego va a golpear el piso, pero quién sabe, a lo mejor ni podemos, porque va a estar lleno de zombies, ya saben, mismo que venga el sol, o sea, no, bueno, dice, dice, su prevencia, dice, este güey golpea el piso y se siente que, dice, cuando este tipo está pisando el suelo, lo siento a un lado de mí, muy bien, ya tenemos al sheriff, señores, es un mutante maníaco que golpea el piso y daña en radio, vamos a checar ahora el Dodger, ay, carraco, que sabroso, dice, ¿qué es? un berserker, es un iracundo, por si no saben, es un iracundo, te ve y se te echa encima, especial habilidad, berserker run, este tipo va a correr con esta, ¡pinche Facebook! va a correr con esta mina lo loco, y se nos va a echar encima, mira qué paquetote tiene, ¡carraco! mira, carraco, bueno, debilidades, señores, dice que la única forma de matarlo es donde no tenga protección en su cuerpo, o sea, que le tenemos que pegar en la carnita para poderlo matar, lo cual es bastante bueno, porque me caga eso de tenerles que disparar en la espalda a todos los jefes especiales, o sea, y aquí le vamos a tener que dar donde tiene carnita, que serían como cinco partes, por decir así, que vendría siendo la cara, no la cabeza, la cara, los brazos y las piernas, o sea, me gusta, me gusta, dice, su prevención de Quod, él simplemente correrá hacia ti, él simplemente correrá hacia adelante y golpeará lo que tenga enfrente, o sea, me encanta, me encanta, se te echan encima al wey, no averigua, o sea, y me gusta eso de que una vez que corre y no lo va a hacer retroceder, veamos las armas, señores, que han desbloqueado últimamente, este se llama Sweet Wison, como lo conocemos los mexicanos, la revolver chingona, así, sin rodeos, tiene una escope que es una mirilla y tiene un lásercito y es chingona y va a tener ocho balas, sí, tiene ocho balas, un chingo de no sé qué cosa, bla, 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 siguiente arma, la Remington, señores, regresó la escopetini, estas escopetas siempre me han gustado wey, o sea, escopetas de ráfaga de uno por uno, que disparas y luego recargas, disparas, o sea, está bueno, el único problema es cuando las tienes que recargar wey, o sea, en juegos de zombies me caga cargar estas armas, sí, señores, va a tener un increíble, cómo se dice, va a tener un increíble expansión y lo que tú quieras, extensión en barril y lo que tú quieras, va a doler mucho, realmente aquí no dijeron, no dijeron realmente cuántas balas va a tener, pero si vamos a las wikias y lo que tú quieras, va a tener alrededor de cinco balas, o sea, va a tener como cinco balas mínimo esta escopeta, lo cual es bueno, que tenga cinco balas en adelante estaría bueno, y por ahí hay un rumor de que dice que finalmente el protagonista se le va a ocurrir utilizar las balas que tiene a un lado, lo cual en ningún juego lo hacen, ya sabes que te acaban las balas de una escopeta y siempre dejan las balas ahí a un lado, o sea, qué pinche pedo, o sea, siguiente arma, señores, solamente estas dos, al parecer en Facebook, para los que siguen la página de Madfinger Games, se desbloqueó una ametralladora bien gay, pero al parecer estas que están aquí serán las armas iniciales, me imagino que pues esta la vamos a tener empezando, porque como vemos, este tipo tiene ya balas de escopeta en el traje, y podría decirse que esta pistolita fea, nomás le íbamos a hacer como para un tutorial, y por ahí iba a clavarse la revolver, yo creo que por ahí le quede para el güey, realmente señores, esto es lo que nos han desbloqueado por ahora, voy a seguir, como se, siguiendo paso a paso todo este tipo de cosas, y qué sabroso, qué rico señores, es todo lo que les voy a decir, la página oficial está aquí en la descripción, y ya es todo, o sea, gracias por ver señores, cuídense, chaito, 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 chaito,